El Puma Nariñense, Darwin Atapuma, comandará el equipo Colombia Tierra de Atletas GW Bicicletas en la tercera edición del Tour Colombia UCI 2.1. El pasado mes de noviembre, en plena ceremonia inaugural del Giro de Rigo 2019 disputado en el departamento del Quindio, el Ministerio del Deporte hizo el lanzamiento oficial del nuevo equipo de ciclismo de categoría continental que representará a Colombia en las diferentes pruebas nacionales e internacionales durante la temporada de 2020. Se trata del equipo Colombia Tierra de Atletas GW Bicicletas, una escuadra con sello nacional que se encargará de reclutar a los mejores pedalistas de las diferentes regiones del país para impulsar y mejorar su formación en este deporte. Ya está lista la nómina para el Tour Colombia 2020 HTTPS 2.2.1. Instagram.2.3. Con barra P barra B8 Mif7W4 barra recomendado, así trabajan los Ángeles Azules de Simano, los mecánicos del pelotón en el Tour Colombia al nuevo. Conjunto cafetero, que sera coordinado por el Ministerio del Deporte y la Federación Colombiana de Ciclismo, FCC, fue creado a partir de la fusión de tres escuadras antioqueñas de categoría continental con gran reconocimiento y tradición en el país, estas serán coldeportes, bicicletas strongman, coldeportes zenui y gv dobles y mano. Tras la unión de estas tres estructuras, Colombia tierra de atletas gv doble y bicicletas no solo tendrá la responsabilidad de seguir posicionando al ciclismo colombiano como potencia mundial, sino también la de mejorar las prácticas deportivas al interior de sus filas para evitar que los casos de dopaje sigan involucrando a los atletas nacionales, y ayuden a mejorar la imagen de Colombia en el pelotón. Recordemos que en los últimos dos trimestres del año 2019, Colombia se ubicó como el segundo país con más resultados positivos por uso de sustancias prohibidas en el ciclismo a nivel mundial, por lo cual será un reto para el ministerio y la federación combatir este tipo de prácticas. El nuevo elenco que llevará los colores de la bandera tricolor gv dobles y mano, strongman y zenu se unieron para conformar la nueva escuadra del ministerio del deporte. Así luce el uniforme color amarillo que llevarán puestos los atletas durante toda la temporada de 2020. Imagen, mi deporte. Cabe resaltar que esta escuadra no solo contará con el apoyo del Ministerio del Deporte y la Federación Colombiana de Ciclismo, FCC, sino también con el patrocinio de la marca gv doble, la compañía colombiana con mayor reconocimiento en el sector de bicicletas, la cual se encargará de poner su logo sobre el maillot oficial de los corredores para apoyarlos en cada una de las competencias que afronten. En el calendario nacional e internacional, la nueva nómina del equipo Colombia Tierra de Atletas GW Bicicletas será conformada por cinco categorías diferentes distribuidas de la siguiente manera, prejuvenil, juvenil, femenina, sub-23 masculina y élite masculina. Además de esto, el logue colombiano estará bajo la dirección de dos técnicos con gran bagaje y experiencia en competencias de ciclismo. Se trata de la expedalista Rocío Parrado, quien estará a la cabeza de la categoría femenina y juvenil serán apoyadas por la Fundación Esteban Chávez. Mirada fija en el nuevo objetivo, el Tour Colombia 2020 Colombia Tierra de Atletas GW Bicicletas hace parte de un ambicioso proyecto liderado por el Ministerio del Deporte y la FCC, el cual busca acompañar a los corredores en su proceso de crecimiento profesional, apoyar el ciclismo nacional, luchar contra el dopaje y promover la pasión y el respeto por este deporte. Imagen, mi deporte. Así las cosas, el conjunto nacional ya está listo para seguir cumpliendo con su calendario en esta nueva temporada. Recordemos que Colombia Tierra de Atletas GW Bicicletas inició el año compitiendo en la edición número 38 de la Vuelta a San Juan, disputada en Argentina y en los Campeonatos Nacionales de Ciclismo que se llevaron a cabo la semana pasada en el departamento de Boyacá. El Puma será el líder de la escuadra nacional. El nuevo equipo adscrito a la categoría continental, patrocinado por el Ministerio del Deporte y la marca GW, está integrado por atletas de diferentes regiones del país, y en el Tour Colombia UCI 2.1 estará encabezado por el talentoso escalador nariñense de 31 años, el Puma Darwin Atapuma, ex Cofidis. Imagen, Darwin Atapuma barra Facebook. Lea también, el Tour Colombia en datos, todo lo que debes saber sobre la tercera edición de la competencia El Lote Amarillo, que saldrá. Con una formación que mezcla experiencia y juventud, debutará en la tercera edición del Tour Colombia UCI 2.1 con un sexteto de lujo liderado por el ciclista nariñense Darwin Atapuma. Sin duda alguna, el conjunto cafetero quiere ser protagonista en las seis etapas de la carrera de ciclismo más importante del país. Que comience la fiesta y el espectáculo porque Colombia aterra de atletas GW Bicicletas ya está listo para darse el aire en las carreteras de Boyacá y Cundinamarca con los mejores capos del World Tour. Muchos éxitos al equipo nacional en su tercera salida del año. Este será el sexteto con el que formarán los colombianos nomino oficial arrobamente por TECOL Colombia Tierra de atletas GW Condorsales. Para el almohadilla Tour Colombia 2020, Tour Colombia 2.1, arroba Tour Colombia UCI, februario 8, 2020.